Argentina perdió tras ser superior a Arabia Saudita. El técnico albiceleste, Lionel Scaloni, consideró que la situación se había dado la vuelta no por un problema físico. El duelo entre Argentina vs Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2022 se disputó en el Lusaila Iconic Stadium. Argentina se adelantó rápidamente a través del penal de Lionel Messi en el minuto 10. Sin embargo, Arabia Saudí, que se mostró más agresiva en la segunda mitad, pudo darle la vuelta a las cosas. Los goles de Saleh Al-Sheri en el minuto 48 y el gol de Saleh Maldoussar y 5 minutos después dieron la victoria a Arabia Saudí por 2 a 1. A juzgar por el tiempo concedido, Scaloni considera que la derrota de su equipo no se debió a problemas físicos, junto con el equipo de entrenadores y jugadores, evaluará. Pensé que la primera parte era nuestra, pero un gol puede cambiarlo todo. Analizaremos su juego de gol con más tranquilidad", dijo Scaloni citado por Eurosport. Los goles llegaron en el minuto 48 y 51, no dieron la vuelta por cuestiones físicas. Veremos los informes médicos pero, en principio, la mayoría de los jugadores están bien. Esta fue la primera derrota de Argentina en tres años. Argentina perdió por última vez en julio de 2019 con un marcador de 0 a 2 ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2019. Después de eso, Argentina pasó por 36 partidos invicto. En esa racha, Team Tango registró 26 victorias y 10 empates, lo que también le valió el título de la Copa América. 2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10